Soy Teresa Heras y este es el reporte Ciudad Canela. La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, en cumplimiento a la normativa ambiental, entregó neumáticos fuera de uso a un gestor ambiental calificado para dar una segunda vida a los neumáticos, reinsertándolos en nuevos procesos productivos y promoviendo así el concepto de economía circular y una cultura responsable con el medio ambiente. La vicealcaldesa, Jenny Moncayo, se movilizó a la comunidad Ibia, parroquia Simón Bolívar, para entregar raciones alimenticias a 41 familias afectadas por el desbordamiento del río Pastaza. Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de seguir trabajando en la asistencia a las comunidades vulnerables ante este tipo de emergencias. El Consejo Municipal aprobó la autorización para la suscripción de un convenio entre el municipio de Pastaza y el Gobierno Parroquial de Veracruz, por el monto de 125 mil dólares, para la ejecución de tres proyectos de mejoramiento de sistemas de agua en las comunidades San Pablo de Talín, Taculín y Cabeceras del Bobonaza. Si quieres saber más, visítanos en nuestras redes sociales.